En medio de un ambiente de zozobra llega el buen fin para estimular el mercado interno. Todos los comercios han estado bajo las ventas, pues esperamos ahorita que sí aumenten. El debate por la publicación de los nombres de senadores que aprobaron la reforma hacendaria y el incremento del IVA en las fronteras. Exigimos el establecimiento de una estrategia nacional de transparencia, rendición de cuentas y seguimiento al gasto público. En el foro organizado por The Economist, el presidente Enrique Peña Nieto defiende la reforma hacendaria y reitera el freno al crecimiento del gasto corriente. Por primera vez dentro de la Ley Federal de Presupuesto y de Responsabilidad Hacendaria. Después de 12 años de una relación bilateral marcada por la frialdad entre Cuba y México, comienzan a estrechar lazos políticos y comerciales. Talavera Uriarte, una de las firmas más antiguas en el mundo, lleva el arte mexicano a Brasil. La vocación de la empresa ha sido siempre el trabajar con artistas. Bienvenido a Efecto Financiero, mi nombre es Fernando Maldonado y a partir de este momento tendré mucho gusto en llevarle los asuntos de interés y de su dinero en español. Las redes sociales, por si quiere usted participar de este ejercicio, arroba efecto guión bajo financiero, la de este servidor, arroba feramaldonado número 15. Y hay una cuenta de correo electrónico que es fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx. Le invito a que se quede con nosotros. Vamos a comenzar. Finalmente, después de meses de especulación y de versiones de un presunto distanciamiento entre el responsable de la política económica y el garante de la política cambiaria en México, vinieron las palabras de aliento. El gobernador del Banco de México, Agustín Cárcens, adelantó el vaticinio de una ligera recuperación en la debilitada economía mexicana. El pronóstico era lo que necesitaban escuchar inversionistas financieros y hasta los escépticos de la nueva administración pública, Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, aprovechó la conmemoración de la independencia del Banco Central para extraer un expediente del pasado que parece muy, muy lejano. Tal vez hay una generación entera que ya no recuerda lo que es la inflación. Afortunadamente, gracias al Banco de México, hoy hay muchos mexicanos jóvenes que no recuerdan más que, no han vivido, no recuerdan lo que es la alta inflación. La inflación, como la vivimos en México hace algunas décadas, es una causa de redistribución regresiva del ingreso y la riqueza. Cuando la inflación es elevada, como fue, por ejemplo, en México en los años 80, los precios tienden a crecer más rápido que los salarios, llevando a una pérdida real del poder adquisitivo de los trabajadores. Además, la gente de escasos recursos rara vez toma en cuenta los instrumentos, rara vez cuenta con instrumentos financieros para proteger sus ahorros de la erosión inflacionaria. La inflación, como la vivimos en México, fue una gran fábrica de pobreza. En efecto, hace más de dos décadas que en México no conocemos un fenómeno inflacionario como tocó vivir a nuestros padres o a nuestros hermanos, y que provocó que los litros de leche, el pan o la tortilla se cotizara a precios inimaginables. Pero también es cierto que hace tres décadas conocemos bien a bien el término crisis, el déficit en la balanza de pagos, la caída de los precios del petróleo mexicano en el mercado internacional, o la frase aquella, defenderé el pez como un perro. Nos predican liberalismos económicos a ultranza que no se aplican en los países que han asumido su defensa apasionada. El peligro de la desnacionalización ha conducido, por el contrario, a muchos gobiernos, entre ellos al mío, a profundizar sus reformas económicas y fortalecer el papel de los estados como rectores de las economías nacionales son casos de legítima defensa. Muchas cosas han cambiado desde los tiempos del México de José López Portillo. El cambio geopolítico en el contexto internacional y el fin de la Guerra Fría, la derrota del PRI en las urnas en el año 2000 y la alternancia, ofrecen nuevos e inéditos escenarios. Lo vemos con mayor claridad a la luz de los últimos acontecimientos, como por ejemplo la aprobación de la reforma hacendaria que dejó insatisfechos a segmentos notables de la sociedad mexicana. De ahí el surgimiento de un nuevo debate a propósito de que Coparmex decidiera colocar en su sitio en Internet un mapa que explica con claridad el voto de cada uno de los senadores de todos los partidos, un gesto que originó expresiones de descalificación de los propios legisladores. Aprobada esta miscelánea fiscal 2014, demandamos la conformación a la brevedad posible de un grupo de trabajo conformado por representantes de los poderes ejecutivo y legislativo, así como de la sociedad organizada, para que diseñen la política hacendaria de grandes alcances que México necesite y con esto lleguemos a un pacto fiscal de largo plazo que nos dé seguridad jurídica. Las autoridades responsables, junto con el sector empresarial y la sociedad, deben diseñar y poner en marcha un programa de desarrollo y despegue de las zonas fronterizas del país, tanto del norte como del sur. Exigimos el establecimiento de una estrategia nacional de transparencia, rendición de cuentas y seguimiento al gasto público. Insistimos en que un déficit continuo durante años, como se propuso, no es sustentable. Todos los mexicanos terminaremos pagando la deuda en algunos años más. En contraparte, en el marco del foro La Cumbre de México 2013, el próximo capítulo, el presidente Peña Nieto volvió a salir en defensa de las reformas fiscales, hacendaria, la energética y hasta la política. De la hacendaria reiteró el techo impuesto al crecimiento del gasto corriente, es decir, cero burocracia. Por primera vez dentro de la Ley Federal de Presupuesto y de Responsabilidad Hacendaria quedó inscrito en ley dos objetivos importantes. Un techo al crecimiento del gasto corriente y segundo, se establecen los requerimientos financieros del sector público. En pocas palabras, se estableció en ley la obligación del gobierno de mantener una gran responsabilidad en el manejo de la hacienda pública, de establecer techos al presupuesto destinado al gasto corriente y también hay que decirlo, y es otro de los objetivos buscados dentro de esta reforma, es que los recursos adicionales que se espera se obtengan por la reforma hacendaria, ninguno de estos recursos será destinado al gasto corriente. Todo este recurso adicional se prevé, se destine a la inversión pública para el país. Le recuerdo, está usted en Efecto Financiero, mi nombre es Fernando Maldonado y las cuentas en Twitter se las recuerdo, arroba efecto-financiero y la de un servidor, arroba fermaldonado número 15. No se vaya, tenemos más información después de esta pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!